En este canal verás, peluches de un videojuego peleándose entre sí, una naranja y un ratón perdidos en el espacio multiversal, un grupo de zombies teniendo aventuras alocadas, y muchísimo contenido más. Bienvenido al canal de El Caracol Chilero. Sí, nuevo unboxing para el canal, esta vez son muchos zombies, pues sí, con ayuda de mi padre pedí unos zombies, y ahora pues, los vamos a abrir, pero un momento que necesito ambas manos, equivocación gente, llegó solo un peluche, los demás llegarán pronto, pero, observen quién es, es el maldito zombie stain, y ahora me voy a encargar de abrirlo. Pues como están viendo, aquí está el zombie stain, o gargantuar como se llama en inglés, como ven es un 2x1 porque viene con el zombidito aquí atrás, y pues, está buena la caída, y pues eso, y según entiendan, se puede sacar su niño. Recén me di cuenta de algo gente que zombidito, tiene las manos pegadas a la cabeza del zombidito, así que no se puede sacar, pero como ven es se ve y, no tiene pies, o sea no tiene piernas. Y pues eso es este pequeño unboxing, espero que les haya gustado, dejen like, y suscribanse, chau.